La Defensoría del Pueblo gestiona la entrega de certificado de nacimiento y carne de identidad a personas adultas mayores de Moro Chata. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que ante el conocimiento de que en el municipio de Moro Chata existen personas adultas mayores que aún no cuentan con el carne de identidad, esta delegación de manera inmediata solicitó información a la responsable de la unidad adulto mayor de ese municipio, así como a la doctora Miriam Enríquez, directora del Servicio de Registro Cívico, quienes informaron de que tienen ya conocimiento de esta situación y que están regularizando la información con relación a las personas adultas mayores y que la unidad adulto mayor de este municipio se está encargando de regularizar los temas de informes psicosociales de estas personas para que el Cerecia, a través de la Comisión de Carnetización que ingresa en esta semana, pueda emitir las cédulas de identidad de estas personas. Es así que se ha logrado que se viabilice toda la información requerida por el Cerecia para la emisión del documento de identidad. En ese entendido, la institución defensorial, a través de estas instancias, agilizó la entrega del certificado de nacimiento y el canel de identidad.